...de placer y que da muchísimo gusto charlar un gran amigo que uno ha encontrado en este camino no solo porque es una gran persona sino también porque se destaca muchísimo en lo que hace lo hizo aquí en Río Cuarto, lo hizo en Pumitas, lo hizo en Los Dogos seleccionado de Córdoba lo está haciendo en Viadana Raibui y siendo las 18.40 más o menos en Italia no necesitará cerquita del Brindis, por ahí el querido Lautaro Casado uno lo imagina encerrado porque hace mucho frío, no sé la temperatura pero no debe superar los 10 grados ni de casualidad por ahí alguna garrapiña, algún aguardiente, algo como para calentar un poquito el cuerpo querido Lautaro, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos Hola Javier, querido, ¿cómo estás? ¿cómo va? Buenas tardes para ustedes también por allá Bueno, decíamos frío, ¿no? Imagino unos 8 o 9 grados, no he visto el pronóstico pero no sé si nieve, ¿cómo viene un poco la movida ahí? Sí, ahora empezaron los días fríos de verdad te hablo de 5 grados 3 grados ahora, 3 grados ahora 3 grados, lo que marca el termómetro ahora salís afuera y estaba verdaderamente muy frío esta mañana salí para entrenar y estuve 15 minutos afuera congelando todos los vidrios del auto, los parabrisas la verdad que están cayendo unas heladas muy frías de hecho en toda Italia nevó, nosotros entre comillas nos salvamos porque bueno, es muy linda la nieve, pero por ahí para lo que uno hace es medio incómoda así que nada nos salvamos de la nieve que nevó muchísimo por toda Italia así que bueno, estamos pero bueno, estamos acá en casa, estamos calentitos y preparando para lo que va a ser esta noche el 31. Bueno, y molestándote nosotros por este lado, medio plomo como siempre pero bueno, ¿cómo se vienen los preparativos? ¿cómo le pasan? ¿con quién se juntan? ¿hay un grupo que se han podido hacer en este tiempo? ¿con otros argentinos? Bueno, ¿cómo es un poco la víspera del año nuevo? Sí, la verdad que nosotros somos unos privilegiados tenemos mucha suerte porque nosotros hay varios jugadores, sobre todo obviamente extranjeros que nada, que vivimos dentro del mismo edificio entonces con lo cual nada, acá Viadana está cerrado es zona roja todavía y vos a las 10 de la noche hay lockdown total es lo que hace se llama cuarentena total así que nada, no podés salir de tu casa prácticamente por suerte no se permite la circulación por las calles, digamos y acá por suerte vivimos todos dentro del mismo edificio entonces nada, obviamente la circulación es se puede, obviamente así que nada y siempre estamos todos los del equipo con lo cual nosotros tenemos los controles todas las semanas los hisopados todas las semanas con lo cual está bueno estamos seguros como dentro de una burbuja acá en el edificio así que nada somos casi 15 que la vamos a pasar todos juntos así que va a estar muy lindo va a ser algo muy divertido y muy lindo bueno, seguramente que así será y te pregunto por lo deportivo brevemente cómo ha sido el año, la temporada en realidad qué balance podés hacer y cómo te proyectas para el año que viene qué objetivos por ahí estás muy cómodo allí pero a lo mejor dar un salto en calidad cómo lo ves, cómo lo planeas sí, mirá la verdad que estoy teniendo un muy lindo año por suerte porque para todo el mundo fue un año desastroso por así decirlo la verdad que yo me estoy encontrando muy bien estoy en una en un gran momento físico y pude hacer toda la pretemporada que eso para todo lo que hace deportes o hizo deportes sea amateur o profesional sabe que le da el plus durante todo el año sin lesiones toco madera sin ningún tipo de lesión ni siquiera no sé una torcedura de tobillo por suerte así que la completé hice completa la pretemporada no me salté ningún entrenamiento con lo cual ahora estoy con una plenitud física y bueno gracias a que ya después de unos lindos años se puede decir que ya estoy más maduro por así decirlo con 28 años la verdad me estoy me encuentro en un lindo momento pero bueno como voy a decir obviamente que uno siempre se fija en los objetivos y tiene objetivos altos uno sueña en grande y nada por lo pronto por el momento que estoy viviendo y por cómo me va en la liga yo obviamente uno lo que aspira es jugar en la franquicia sería el Pro 14 que bueno nada estamos hablando de las mejores ligas del mundo ya ahí ya llegás a las grandes ligas así que nada uno aspira a eso uno aspira a eso no vamos a decir nada vamos a quedarnos casados no vamos a quemar nada así que nada me estoy entrenando y me estoy estoy divirtiéndome mucho así que con un objetivo claro te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Diego Galeto en la semana y que se entienda digamos como para dimensionar un poco las situaciones porque bueno fuiste parte de Pladar estuviste en Pumitas jugaste mundiales tenés un recorrido y estás digamos he entrado en ese ese punto de cuasi profesionalismo antes para saltar al régimen profesional hoy pero le pregunto la siguiente ¿cuán lejos está tu nivel el que tenés hoy? quizás sea muy exagerado lo que digo pero de lo que es un Matera lo que es un Krem lo que es un tercera línea de los Pumas hay un abismo ¿se puede llegar a eso? ¿es hablar de cosas diferentes? ¿cómo es un poco esa situación? yo creo que se puede se puede hablar se puede hablar se puede comparar en varios sentidos sobre todo en el aspecto del juego yo bueno como vos sabes tengo la como vos bien lo dijiste tengo el recorrido de todas las juveniles hechas de todas las digamos la crianza más importante del rugby digamos el desarrollo físico y el desarrollo técnico lo hice con ellos o sea evidentemente la base está pero si es cierto que hay una diferencia física obviamente ellos se han dedicado profesionalmente durante 6 o 7 años desde el 2012 al día de hoy que los tipos han tenido una evolución física profesional que yo por distintos motivos no la he tenido así que obviamente que esos 5 años de profesionalismo puro se sienten se sienten y nada obviamente que con toda la humildad del mundo estamos hablando de dos de los mejores jugadores del mundo pero pero bueno yo creo que con toda la humildad del mundo digo que la base la hice con ellos pero como te digo ellos tienen 5 años me llevan vamos a hablar vulgarmente me llevan 5 años de profesionalismo y en eso la autor pienso que el caso tuyo y de varios más han quedado en su tiempo como una zona gris porque es como que o jugabas en el club en Urucure o jugabas o eras un jaguar digamos como que no había en la Argentina un punto medio ahora está esto de Seibos que está comenzando por ahí Argentina 15 o jagueres 15 pero en su tiempo eras como que o eras un profesional eras un matera o un cremer o un isa o estabas jugando en el club de tu unión digamos como que no había un estadio intermedio que este Nitele creo que lo que lo estás o no si yo creo que si que bueno yo con Facundo sobre todo compartí mucho con Facundo y Issa yo jugué hasta el 2015 que él después va a Pumas y bueno yo quedo en este gris que vos que vos hablás y que al final termino diciendo yo basta termino renunciando al sistema porque bueno tuve que priorizar otras cosas tuve que priorizar estudio y trabajo viste porque ya llegaba yo ya tenía 23 años en ese entonces 24 entonces uno ya prioriza o valora otras cosas digamos para qué estás para qué cómo van a ser los planes después bueno tuve la suerte y el privilegio de que me surgiera jugar profesionalmente acá en Europa pero en su momento en esa zona gris que me quedó la verdad que fue no te digo una desilusión pero sí fue fuerte porque un yo empecé con 17 años todo el proceso de la UAR y a los 24 me mandaron un mensaje que se creaba a Jaguares y que solamente iban a tener en consideración a 40 y el resto íbamos a ser invitados invitados para que para que entiendas invitados no es cobrar cero peso cero peso y tener que viajar a Córdoba tener que entrenarte como un profesional incluso pagando entonces no o sea uno prioriza ponen la balanza muchas otras cosas y lamentablemente se tiene que que ir a bueno a laburar a trabajar como toda persona entonces hoy creo con la creación de las franquicias porque incluso no solo Seibo sino que todas las otras franquicias Paraguay Chile Brasil Uruguay le dan un espacio a esos jugadores que están en gris digamos como decís vos y le dan la posibilidad de laburar profesionalmente del rato en Sudamérica cerca de su casa que es una maravilla y es un privilegio se habla muchas veces de amatagurismo marrón que le llaman que es un amatagurismo encubierto porque en realidad algunos chicos y fundamentalmente se ven la urba dicen algunos de hecho una nota de Matías Morín lo decía yo conozco casos de chicos que le pagan los traen de las provincias y le pagan un alojamiento un departamento estudios que no son profesionales pero que tampoco es el amatagurismo mismo hay como un cambio tiene que haber un cambio estructural en el rugby argentino en ese aspecto sin perder el espíritu mater que cada club tiene es muy difícil Javi porque imagínate que sí lo que perdón me vuelvo a la primera parte de la pregunta sí existe casos sé que existen casos de clubes que traen que traen a chicos del interior de las provincias y los hacen una suerte de semiprofesionales es decir te pago el alojamiento te pago los estudios si estás estudiando o te consigo un laburo y vos jugás para mi club existe y se da que no lo veo para nada mal al contrario de hecho te puedo nombrar casos que han Marcos Kremer te puedo nombrar Santiago Chocobares te puedo nombrar Javier Ortega Decio que en su momento se fue a jugar a Tzik bueno Leguizamón también claro el caso de Leguizamón que se fue a la Urba para jugar por eso digo yo creo que está bueno que suceda y que si algún club tiene la posibilidad de hacerlo que lo hace está perfecto no creo que yo creo que sí que tienen que cambiar estructuralmente es hora de que el rango argentino yo creo que dé ese salto dé ese paso hacia el profesionalismo no soy quien ni tengo la facultad ni el conocimiento para decirte cómo pero yo creo que es el momento porque ya la vida la vida económica de nosotros los jugadores de rugby si vos te querés dedicar a esto es imposible si no te dedicás a esto es imposible competir con las potencias a nosotros nos costó nosotros porque tuvimos una una camada una generación de jugadores del sub-20 increíble pero de pronto nosotros con 20 años teníamos que competir contra tipos que jugaban profesionalmente hace 5 años desde los 15 ya los profesionalizaron en Francia o los profesionalizaron en Sudáfrica y hay una diferencia de 30 puntos como fue la semifinal del mundo cuando jugamos en el sub-20 entonces digamos esa cuestión está está latente y yo creo que ya es momento para que no sé cómo lo armarán no sé si las franquicias serán el paso el primer paso para lo que puede llegar a venir no tengo idea aparte tampoco Argentina está los clubes tampoco están para tirar manteca arriba del techo ahora con las situaciones económicas evidentes del país pero pero bueno yo creo que es algo inminente algo que va a caer por su propio peso y que se tiene que dar por el bien de todo el río argentino seguro imagino Lautaro que bueno con este gran momento gran presente aparte es un gusto siempre escucharte pero debes extrañar horrores jugar en Urucure con tus amigos y con tu gente ¿cómo manejas eso? porque es como que es muy difícil separar las cosas ¿no? sí sí es lo que más extraño de Argentina porque yo creo que cuando pasas un periodo de tiempo donde te acomodas socialmente digamos en el exterior lo que más extrañas es jugar con tus amigos estar con ellos los tercer tiempos estar ver llegar al club el sábado a las 12 de la mañana a vendarte y demás todo el ritual que se hace en Urucure por suerte bueno vos lo conocés creo que es muy conocido en Río Cuarto el Dio Biglione le da ese toque nos ha sabido llevar por el lado del profesionalismo a un deporte así tan amateur como en Argentina nos hizo entrenar y sentir el rugby profesionalmente con la primera de Urucure que después bueno obviamente se vieron los resultados pero pero sí es lo que más extraño digamos cada vez que puedo me pongo en YouTube a ver partidos de Uru viejos he llegado hasta mirar a Porrón Guerrieri cuando jugaban primera allá en Banda Norte imagínate lo que extraño y lo difícil que sí me hace pero bueno a ver yo soy consciente de que mi trabajo hoy por hoy está acá y laburo de esto en mi vida me la gano jugando el rugby hoy por hoy así que bueno los sentimientos los corro un poquito y me dedico 100% acá hace un año para el rugby en materia social difícil y sabes a dónde voy y lo pregunto con mucho respeto lo que pasó a principios de año con el asesinato de Báez Sosa esto último de Matera Peti Sosa y esto sin entrar en polémica ni mucho menos pero al margen de alguna cuestión política o cierto dolor a carpetazo con esto último pero en líneas generales con todo pensás que también hay que hacer un cambio ahí este plan 2030 que tenía la guarda de reeducación y un montón de cuestiones para generaciones jóvenes pensás que es un punto a tener en cuenta y al cual hay que trabajarlo o simplemente tomas esto como hechos aislados y por ahí hasta con un tinte político en el último caso no a ver no se puede tomar como un caso aislado porque no es un caso aislado el que te dice que es un caso aislado bueno ni hablarlo del asesinato del chico en Villa GES el opinamar no me recuerdo digamos no se puede hablar es un asesinato o sea no estamos hablando ni de una pelea ni de nada nada en especial estamos hablando de un grupo de tipos que asesinaron a una persona o sea ya es hilar muy fino en eso que no 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 me siento capacitado para hablar pero digamos como te decía antes yo creo que lo del profesionalismo es igual en este caso digamos en el sentido de que es algo inminente y algo que va a caer por su propio peso el cambio cultural del rugby el que te dice que el rugby no fue o no es elitista y violento te miente o sea obviamente que sí que tiene ese tinte como toda la sociedad es un problema social esto a ver quedarnos en que el rugby es el causante de los problemas es la fácil y es donde no tenemos que caer como sociedad porque los pibes que empiezan rugby y se pelean es un problema que viene obviamente socialmente desde la casa o desde la escuela o del grupo de amigos que hay que rever nada o sea es un tema muy fino que yo creo que es un cambio social que está sucediendo y que es que a ver no sé si la palabra es estar bien sino es algo que se está dando así como el caso del feminismo en su momento el movimiento feminista que muchos lo criticaban por excesivo pero es un cambio que se da de la manera que se da los cambios sociales no se controlan se dan entonces cuando se pelea un chico que juega al rugby lo titulan como un rugbyer se peleó y bueno es un cambio que se está dando yo creo que si es parte del proceso para que el chico de rugby mejore y que sepa que está mal pelearse en la casa o pelearse de espumboliche o que sucedan los hechos que suceden yo creo que si el camino donde se llega el destino es siempre bueno vamos por el camino que sea con tal de mejorar como primero como deporte y segundo como sociedad lógicamente y que gusto escucharlo así Lautaro no sé cómo vas a hacer el sábado a la noche en la Argentina porque juega en Boca River no sé si habrá final de Copa Libertadores que pasará en ese contexto ya vamos a hilar muy fino porque algunos querrán revancho otros querrán mantenerse al tanto pero bueno como River Platense disfrutando mucho de este presente como siempre no sé vas a ver el clásico o algo o no si vamos a intentar verlo porque yo no juego el fin de semana estoy libre así que me voy a sentar a verlo y bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa igual nosotros jugamos con suplentes estamos tranquilos estamos pensando en la copa y bueno y si surge una final nada muy humilde muy tranquilo nosotros tenemos experiencia y bueno veremos qué sucede bueno debería ganar Boca porque déjenos alguna alguna vez alguna vez porque estamos en un frío la nuestra en 2011 fue muy dura hay que ganar todo todo lo que tenemos para recomponernos de eso estamos tranquilos estamos bien te mandamos un gran abrazo es un gusto escucharte siempre porque aprendemos también y desde la distancia con esa madurez que te caracteriza que sea un buen cierre de año un buen comienzo del 2021 y bueno a soportar el frío si es que gana Boca que gane Boca como sea te queremos mucho y te mandamos un abrazo bueno bueno un saludo grande a todos no le chusemos este 2021 no digamos que va a ser bueno no digamos nada y que saludemos al 2020 que se va nada más ojalá que sea todo bueno para ustedes un abrazo grande para ustedes el abrazo grande para la doctora Casado que es un crack que no solo la de las cosas dentro de la cancha sino que fuera habla como habla y nos deja tantas enseñanzas la pausa